Luis, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Bueno, a ver, Luis, ¿qué deja este informe que publica el viernes New York Times? Y todas estas declaraciones que vienen después. Y la verdad siempre triunfa, ¿no? Nosotros desde el año 2006, que bueno, después de los primeros 19 años, de controversia judicial con el tema, donde la corte dice, bueno, todo esto es una porquería, empiecen de nuevo, todo esto es mentira. Bueno, se empezó de nuevo, y se empezó de nuevo en el Poder Judicial a trabajar con la misma hipótesis, ¿no? Irán, que se lo nombra Nisman, se reconstituye la unidad AMIA, en la unidad fiscal AMIA, y bueno, se vuelve a las mismas mentiras, a las mismas cuestiones. Yo desde el 2006 vengo sosteniendo esto, me trataron de todo, de terrorista, de, no sé, financiado por el terrorismo internacional, en fin, fue muy duro. Tuve cuatro meses en la cárcel, junto a otros compañeros, Carlos Zanini, en fin, este, Héctor Timerman perdió la vida en esta empresa, hubo muchas mentiras, y quiero compartir un recuerdo. En el 2006 viajamos con el padre Luis Farinello y el ingeniero Mario Cajero a Terán, ¿no? Sí. A buscar la verdad, Gato, a buscar la verdad. Y nos entrevistamos con el entonces canciller de Irán, Matamal Mutaki, que era el canciller de Mahmoud Amalinezad. Y le preguntamos de frente en la entrevista, ¿ustedes hicieron estos atentados? Y este hombre nos dijo tres cosas. Primero, ellos tenían 6.000 años de historia, y en sus 6.000 años habían aprendido a hacer, entre otras cosas, respetuosos de los activos, y consideraban a la Argentina amiga. Segundo, que en el año 34, cuando Estados Unidos le impone Irán la guerra con Irán, la Irán de San José, donde Irán pierde 200.000 personas en la guerra, la Argentina de Raúl Alfonso fue muy solidaria con Irán y siete buques de armas medianas y libianas llegaron para asistir a Irán, ¿no? Por eso una de las calles más importantes de Terán se llama Avenida Argentina, y andan con ganas de ponerle a otra avenida a Raúl Ricardo Alfonso. Entonces, esa era una razón poderosa para ellos. Argentina es un amigo nuestro. Ahora, Luis, en base a este informe, ¿no?, donde dice, y a las autoridades israelí ratifican, que ellos nunca hablaron de nombres propios, nunca hablaron de los iraníes que estaban en Buenos Aires, y donde después se armó toda la acusación de Nisman, en contra... Pero, claro, he estado en la casa de Monsenro Albani en Com. Monsenro Albani es un señor ya muy anciano, que apenas camina, que fue 14 años director de una escuela musulmana media y primaria del barrio de Floresta, que nada tenía que ver con un terrorista. O sea, bueno, este señor fue, bueno, apuntado como uno de los ideólogos de no sé qué cosa. Soleiman Pool cayó detenido por las alertas rojas de Londres. Pero bueno, hacer memoria hoy, ¿no? Sí. Y la justicia inmensa no solo lo salió, lo tuvieron que indemnizar de 200.000 libras, porque que lo he probado en el juicio que nunca había tenido nada que ver con el asentado a la AMIA, ¿no? Este... Digo, hubo una gran cadena de mentiras. Y te cuento un dato más, si cree de color, pero muy fuerte. ¿Sabes dónde nos llevó la cancillería, ni a Tapiero, a Farinello y a mí? Al barrio judío de Terán, donde 100.000 judíos y daníes viven hace mil años allí sin ningún problema, a la sinagoga judía de Terán. Y la verdad es que ahí con Farinello y con Cafiro sentimos que no se estaban tomando el pelo, que no se estaban mintiendo, y que todo lo que habían armado en Argentina era una burda maniobra de inteligencia, ¿no? Ajá. Y ahora, maniobra de inteligencia, en su momento para desviar la investigación, para tal vez no dar con los responsables, esto fue durante el gobierno de Menem, y durante el gobierno... Bueno, el juez que llevó adelante, y los fiscales, ¿no?, que llevaron adelante y que después fueron sometidos al juicio. Pero, ¿y ahora, en el tiempo, con la denuncia de Nisman, que fue, digamos, todo organizado por la derecha contra un gobierno popular? Mirá, coincido con Burstein cuando dice que Nisman se suicida producto de haber sido cómplice de tantas mentiras y de tener que haber estado próximo de enfrentar el escarnio, que hubiese significado el encuentro con los diputados, digamos, que inerita en su momento, que tenían sobrados elementos para arrojarlo a la ciénaga del ridículo, ¿no? Todo esto son 28 años de mentiras que se tienen que terminar. Me parece que lo que ha hecho la Mossad y el New York Times, en este sentido, no tiene vuelta atrás. Es un golpe de furtada definitivo a la mentira, ¿no? De Lía, usted estuvo detenido, acusado de haber, de alguna forma, encubierto a los iraníes imputados por atentado a la AMIA. ¿Usted cree que eso hubiese pasado si este informe se conocía un tiempo atrás? No, no, seguro que no. Cuatro meses injustamente detenido, arbitrariamente detenido. Y la verdad, por un lado, siento el orgullo tremendo de que uno se ha jugado por la verdad, más allá de las propias, más allá del propio riesgo personal, yo podía haber elegido mirar para otro lado, callarme la boca. ¿Y saben por qué me metí en esto? ¿Por qué? Porque algún día del 2006, después que tuve de renunciar a mi cargo por esto, me llamó Hugo Chávez, receto estar registrado el tapa catástrofe en el diario Clarín, y me pidió que le tendiera una mano en momentos muy difíciles para Venezuela y para Irán. Y bueno, lo hicimos conscientes de que no jugábamos por la verdad y que la estigmatización y la persecución iba a ser durísima. Así que quiero traer acá el recuerdo de Hugo Chávez y la verdad el recuerdo de Néstor Kirchner que más allá de diferencias circunstanciales siempre actuó con una enorme dignidad intentando siempre buscar la verdad hasta el último minuto. Bien, Luis, por último, una reflexión sobre este momento, esta coyuntura política y económica difícil que vive la Argentina, donde, bueno, hay muchos sectores queriendo sacar, escupiendo sangre a este gobierno del poder, ¿no? Hay un golpe en marcha de nueva modalidad contra Alberto Fernández, lo quieren sacar del poder. la foto de los devaluadores y de los formadores de precios boicoteando la economía cotidiana de los argentinos, la foto del troquismo y de Grabois que tanto se favorecieron con Macri, ¿no? Sí. El mismo que le dio a 200.000 planes de empleo y al mismo tiempo la foto de Macri haciendo campaña electoral en el conurbano mientras todo esto acontece, no son telefotos casuales o no son un error, son parte de un plan de desestabilización que tiene que encontrar al pueblo argentino, al frente de todos a los que queremos la democracia de verdad unidos, muy unidos para enfrentar esto, que nadie se meta con la democracia y que nadie se meta con un gobierno que fue democráticamente elegido y que está haciendo todo lo posible por sacarnos adelante en medio de uno de los momentos más difíciles de toda nuestra historia. Bien. Bueno, gracias Luis. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo a todos. Hasta luego. Luis de Lía, ¿eh?